Puedo decirte que en ningún otro podcast y ninguna entrevista me ha recibido así, así que vamos bien. Muy bien, saludo a Jorge Pavón, este, Molusco. Aprende, Molusco. Él sabe, él sabe. Cuando llegué aquí, yo no vengo de una tradición política de mi familia. Como te dije, soy un estudiante para la pública toda mi vida, fui padre bien temprano. A los 25 años tenía los tres, cuando he terminado la universidad. Yo digo, yo uso una frase porque es la frase que siempre viene a la mente, yo tenía todas las respuestas en contra. Los políticos de la nueva generación, el reto más grande que tenemos es la crisis de confianza. Tenemos una mochila, un montón de pesos, por cosas que hizo gente antes de nosotros. Y yo entiendo perfectamente la desconfianza de la gente. Y te miran de lado así como que te está diciendo algo que no es verdad. La gente está cansada de que nos cojan de eso. Pero yo creo que el país tiene que valorar bien los candidatos. ¿Vamos a hablar en plata aquí? Tenemos una cerveza a las 9 de la mañana. Vamos a hablar en plata.